¡Suscríbete al canal! que es coreana, todo lo coreano en skin care y el maquillaje está haciendo furor, no solamente acá en Argentina, sino que también como en el resto del mundo, la verdad es que los coreanos tienen cosas muy zarpadas en skin care y el maquillaje, yo tenía muchas ganas de probar algo, he probado mascarillas, pero no más que eso y esta marca Arborian es bastante conocida se vende en Sephora y se puede conseguir acá en Argentina a través de Revendedor esta crema es una crema iluminadora y se llama Glow Cream ya al sacarla vi que es una crema perlada, es una crema que tiene destellos, tiene como que se le notan más destellos así como lilas esta crema la pueden usar así sola, sin ponerse base ni nada, como para dar ese efecto luminoso a la piel además esto va a hidratar, no es que te deja una super mega iluminación, pero sí depende como pega la luz en el rostro se ve ese tono perlado se absorbió súper rápido y no dejó sensación grasosa, así que es una crema apta para todas las pieles, grasas, mixtas secas, de la misma marca tengo la BB Cream que también es una muestra, esta tiene Ginseng que este activo es anti-age, anti-envejecimiento recuerden que la base y la BB Cream son cosas diferentes, la BB Cream es una crema que tiene color y tiene activos que van actuando al mismo tiempo en la piel, por ejemplo esta tiene Ginseng que es anti-envejecimiento va a hidratar también, la muestra la tengo en el tono Doré, que es bastante oscura para mí, pero bueno yo en realidad lo que quiero saber es cómo funciona el producto para ver si después me compro o no, porque según lo que estuve escuchando es una de las mejores BB Cream que hay así que nada, tengo muchas ganas de saber cómo funciona, recuerden que al ser una crema con color esto no va a dejar una cobertura total, sino que más que nada va a emparejar lo que es el color si va a cubrir algunas imperfecciones pero no esperen demasiado incluso como esto es una crema con color se puede aplicar perfectamente con la mano, vamos a hacerlo así de este lado sacando que no es mi color, me quedó como una segunda piel, si hubiera sido realmente mi color, es como que si no me hubiera puesto nada, la verdad es que por ahora me está encantando, sí puedo ver obviamente mis imperfecciones, pero esto no las va a cubrir del todo obviamente como ya les dije, no sé si a ustedes que están mirando les interesan los productos coreanos, pero a mí me llaman mucho la atención, quiero empezar a usar cosas coreanas, tengo para probar este corrector que es de la marca Maybelline que se llama Super Stay Full Coverage, es el que hace juego con la base, yo tengo reseña acá en el canal de la base y a mí no me funcionó demasiado bien, a mí me marcó como bastante las imperfecciones, pero sé que hay muchas personas, incluso tengo amigas que la aman, que es su base favorita, así que bueno ya sabemos que todo esto va en base a gustos y a la piel y demás, tengo dos tonos, este que es el número 10 y este otro es el número 25, obviamente yo voy a probar este porque el 25 me queda súper oscuro para la ojera, en el empaque no dice demasiado, solamente que es un corrector de ojeras de alta cobertura, así que lo vamos a ver ahora, voy a aplicar una buena cantidad acá a este momento que lo estoy aplicando lo siento sí bastante claro para mi ojera, este sería como más para iluminar, pero yo lo había probado en la mano y sentí que se me oscureció un poquito cuando lo apliqué, cuando hice como un swatch en la mano, así que quiero ver ahora si esto es real, si se me oscurece un poquito o no sí tiene buena cobertura, pero no siento que sea una cobertura total, tipo en exceso, como tienen por ejemplo los de L'Oreal, el Mordant Concealer de L'Oreal ese tiene una cobertura extrema, este no llega a tener esa cobertura extrema, pero sí tiene muy buena cobertura me gusta, no reseca, ni tampoco deja como pegajoso no, la verdad es que muy bien, así que considero que puede ir para todas las pieles, sí noto que se me oscureció un poco no llega a ser ni medio tono, pero sí oscurece tengan en cuenta esto a la hora de comprar el color yo pensaba que el color número 10 me iba a quedar muy claro pero ahora, una vez que se oxidó, que se oscureció ya me quedó bien, con este tono 25 Medium yo podría hacer un contorno, porque obviamente para mi tono de piel, para las ojeras esto es oscurísimo pero como no creo quedarme con este corrector seguramente lo pongan en algún sorteo o se lo regale a alguien lo que voy a hacer es agarrar un poquito así no lo contamino ni nada y me voy a poner acá obviamente que ahora como tengo la BB Cream que es como dos tonos, casi tres tonos más oscuros que mi tono de piel no se va a notar demasiado este color pero si yo tuviera la BB Cream de mi tono de piel sí se notaría mucho más igual acá en persona, en vivo y en directo se distingue acá se salva todo si compraste mal el tono de la base o del corrector usalo para otra cosa porque no está para gastar al pepe tengo contorno para que apliquemos arriba de esto para sellarlo es de una marca que se llama Catrice no se consigue acá en Argentina sí por revendedor pero no es una marca que se vende oficialmente acá este trío es más para pieles claras este sería el contorno este es un polvo banana tiene un tonito así, banana y después tenemos este que es un tono hueso que se puede usar tanto para hacer el claro oscuro y si no, para sellar lo que es el corrector y demás yo voy a tomar el contorno me parece genial para hacer un contorno tranqui para el día, para ir a trabajar y eso con el tono claro me voy a sellar el corrector vamos a probar ahora dos productos que desde que arranqué el video quiero llegar a esta parte porque estoy desesperada por probarlo son los que les dije de Revlon tenemos por un lado esto que es el bronzer que tiene una pinta se llama Skin Light este es el tono 110 después está el 120 que sería para pieles más morenas este es un bronzer que tiene destellos destellos dorados me encantan los que tienen destellos para el verano me parece que queda súper lindo vamos a tomar producto yo creo que la cámara no va a llegar a captar lo que yo estoy viendo ojalá que sí cuando me muevo se ve ese destello ahí dorado ay esto es precioso no tira para nada al naranja así que eso es genial generalmente los bronzers de Revlon no tiran al naranja porque yo hice reseña de otro que es mate no tiene destellos que si quieren lo pueden buscar en el canal seguramente se los voy a dejar en caja de descripción y no tira ese tampoco en naranja es perfecto así que los bronzers de Revlon están muy buenos y este va a ser mi nuevo amor de verano y ahora necesito que presten atención tengo este producto que nos caemos de culo todos juntos este es el iluminador de la misma línea del bronzer que se llama Skin Light y este lo tengo en el tono 201 viene otro más oscuro también para pieles más morenas y este es un dorado perfecto miren lo que es esto tiene todo escamitas parecen escamas de dragón no me salen las palabras obviamente me lo voy a aplicar zarpado para que ustedes vean bien ah no pero esto es una locura este iluminador y el bronzer son dos joyitas gente tenganlas muy en cuenta me voy a poner ya que estamos en los ojos también porque quiero quedar como si me hubiera tragado un foco como sombra va de 10 también así que tenganla en cuenta miren el brillo que me dejó de los iluminadores en polvo en este tono dorado es el mejor que se puede conseguir en farmacia realmente me queda solo aplicarme rubor esta es la marca Sleek que no se consigue acá en Argentina pero si lo pueden conseguir por revendedor miren el color precioso es un rosa Barbie divino este se llama Pixi Pink uno lo ve ahí como muy potente y da miedito que en la piel quede como demasiado pero no fíjense que quedó súper bonito me encanta vamos a hacer algo en los labios voy a agarrar de vuelta el iluminador y me lo voy a aplicar así y arriba me voy a aplicar este gloss que también es de la marca Revlon que se llama Glow Lip Oil lo tengo en el tono 10 este tiene un poco de color necesitaría uno más traslúcido pero bueno no tengo ahora y como esto tiene color me contrarresta un poco así que me voy a aplicar arriba y este es el resultado de cómo queda la piel con todos los productos que probamos me encantaron todos cada uno de ellos y creo que la estrella de este video fue evidentemente el iluminador miren cómo destaca antes de irnos quiero decirles que el corrector me gustó muchísimo así que lo recomiendo no me dejó reseca la zona no me marcó mucho los pliegues así que está muy bueno para todas las pieles me encantó grabar este video realmente descubrimos joyitas espero que a ustedes también les haya gustado y ya saben que si es así me pueden dejar su like su manito arriba suscribirse al canal si todavía no lo hicieron seguirme por mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá tengo Instagram donde hacemos cosas diferentes en todas las redes hacemos cosas diferentes también tengo Twitch que estoy transmitiendo en directo todos los lunes y los miércoles a las 19 horas y los viernes a las 19.30 no se olviden que los quiero los amo los adoro y nos veríamos ya el miércoles con un próximo video porque este video se está subiendo lunes en vez de domingo así que el del martes lo vamos a pasar para el miércoles chau